Buenas noches, gusto en saludarlos. Miren, para ustedes hoy traigo una riquísima receta. Muy sencilla y la podemos hacer en unos 20 a 25 minutos. Son una especie de bolitas parecidas, ¿verdad? A las hamburguesas, digo, perdón, a las albóndigas. Pero ahora lo que yo voy a hacer en vez de utilizar arroz, voy a usar dos papas aquí y esta zanahoria para ayudarme a colocarlas en la carne molida y así hacer esas bolitas. Para ello yo aquí ya tengo todas mis cosas picadas. Tengo cebolla, tengo ajos, tengo conmigo unas ramitas aquí de orégano fresco. Apenas estaba empezando mi jardín, ¿verdad? Y he estado cortando para hacer teces, entonces tengo muy poquitas. Tengo cilantro, tengo sal de ajo, tengo mi sal, tengo cominos, tengo pimienta molida, también tengo mi carne molida y jitomate, o sea, salsa de tomate para hacer este preparado. Entonces lo que primeramente yo voy a hacer, voy a rayar mis papas. Me voy a auxiliar de esta manera para hacerlo. Así fácil. Ahorita voy a rayar mis papas y mis zanahorias, entonces vamos a pararlo. Pues bien, miren, ya tengo aquí mis zanahorias y mis papas, que las hice en rayadura, ¿verdad? Y las voy a colocar aquí en esta basecita que tengo aquí conmigo. Y ahora lo que voy a hacer, le voy a empezar a agregar mis, le voy a agregar la carne, que yo adquirí una libra de carne. Bueno, mi esposo me hizo favor de traérmela. Y le voy a colocar aquí la pizquita de orégano que tengo conmigo. Le voy a colocar poquita cebolla picada que tengo ahí. Le voy a colocar una pizca de cominos, así lo que cojas con tu dedo. Le voy a colocar pimienta también. Sal de ajo. Más o menos como una cucharita. Pequeñita esa que usamos de té. Bueno, yo más o menos le tanteo un poquito así con mi mano. Pero más o menos es lo que ustedes tienen que colocar. Le voy a colocar también poquito cilantro. Ya tengo aquí también previamente picado. Y le voy a colocar tantita sal. Miren, nomás una pizca porque como ya le puse sal de ajo, no quiero que me quede tan solado. Entonces lo que yo voy a hacer es con mi propia mano, lo voy a revolver. Bien, entonces ahorita le voy a revolver, ¿verdad? Aquí para empezar a hacer mis bolitas. Y les quiero decir una cosa. Miren, he contactado varias personas por Facebook. Muchas señoritas trabajadoras que me han hecho el favor sinceramente de apoyarme suscribiéndose en mi página. Muchas personas de Panamá, de Bolivia, de El Salvador, de aquí de Estados Unidos, Puerto Rico, Miami, para acá, para Houston, para Nueva York. Y todos ellos, ellas más bien, ¿verdad? Les estoy muy agradecida sinceramente por su apoyo incondicional que me están dando. Dios las bendiga. Y a todas las personas aquí en mis trabajos que me han apoyado anteriormente, todo les estoy agradecido sinceramente. Y los animo a continuar apoyándome, ¿verdad? Para lograr mi meta de tener mis suscriptores. No dejen de ver mis recetas. Pueden hacerme likes, sus comentarios. Entonces, aquí está ya mi carne, ¿verdad? Y a lo que voy a hacer yo ahorita, voy a prender mi estufa, que no la había prendido. Se vaya calentando mi casuelita. Y le voy a poner, yo estoy usando aquí aceite de aguacate. Yo, a mí, cuando voy a, este, utilizar el aceite en dorar tortitas o cosas así, me gusta utilizar poco aceite. Pero ya es al gusto de cada quien. Yo ya le puse ahorita, y voy a hacer estas bolitas así, con mis manos. Y lo que voy a hacer es, saben, tanto la papa como la zanahoria, pues tienen un poquito de agua. Entonces, voy a presionar así nada más, para que, este, se retire el agua. Y ya tengo aquí, aquí mis bolitas. Y lo que voy a ir haciendo yo, voy a irlas colocando aquí en mi cazuela, para sellarlas. Miren. Traten, pues, de que todas sean del mismo tamaño. Y esto lo pueden a ustedes hacer brevemente para una cena. Yo la estoy haciendo porque, para que mi esposo lleve el lonche. Yo ahorita no estoy trabajando, estoy cuidando unos nietecitos muy lindos. Entonces, ahorita aquí tengo esta otra bolita. Miren. Para todas las personas, ¿verdad?, que elaboran y, pues, llegan a su hogar, ¿verdad?, muy rápido, tratando de hacer algo para, para la familia, ¿verdad?, para cocinar. Y, pues, yo les sugiero esta receta porque es fácil y sencilla de hacer y con muy pocos ingredientes. Casi la gran mayoría de todos esos productos nosotros los tenemos en nuestra hielera, ¿verdad?, para, para cocinarlo. Entonces, pueden hacerlas brevemente. Y síganme apoyando. Ustedes saben que la unión hace la fuerza. Y así, cuando ya tenga todas selladas, pues, vamos a continuar con la receta. Si gustan, para. Pues, bien, miren, este, ya las estoy aquí sellando. Vean ustedes qué bonitas quedan. Inclusive pueden presionar ustedes para que agarren más calorcito y se cocinen rápido, ¿verdad? Y, pues, yo las voy a ir colocando. Como no tienen mucho aceite, yo pensaba ponerlas en esa base para quitarlas. Bien, miren, pues, aquí ya se están sellando mis bolitas, las primeras. Y lo que yo voy a hacer, como les decía, las pensaba poner ahí para quitarles un poquito de aceite. Pero no es necesario porque no es mucho aceite el que les puse. Las voy a estar colocando aquí también en mi olla, que ya tiene ahí un poquito aceite. Y las voy a poner a fuego lento. Y ahí para que se sigan cocinando. Para yo seguir acá yo estoy sellando mis demás bolitas. Miren, vean. Entonces ahorita voy a estar haciendo este proceso y ahorita ya les voy a decir lo que continúo haciendo. Entonces, miren, ya le estoy poniendo aquí la cebollita, aquí mismo donde sellé mi carne, para utilizar el mismo jugo de la carne. Entonces ahorita estoy friendo la cebolla y le voy a colocar también dos dientitos de ajo aquí, que ya tengo previamente picados, también. Bien, ya ahorita lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que a esto le voy a colocar la salsita. Tengo más o menos una tacita de salsa que voy a usar aquí de tomate. Nada más para seguir con mi receta. Puse la salsa y le voy a seguir agregando aquí pimienta. Le voy a agregar otra pizca de comino. Voy a poner un poquito más de sal de ajo. Le voy a poner un saborcito ahí rico. Le voy a utilizar también el perejil. Digo, perdón, el cilantro. Es que me encanta el perejil. Aquí el cilantro es el que le da un rico sabor y un aroma también muy deliciosa. Entonces le pongo cilantro y le voy a agregar un poquito de agua. Una tacita más o menos de agua, le agrega. Y ya está lista mi salsita. Ahorita lo que voy a hacer es que ya ahí a mis bolitas ya que están selladas, yo las tengo aquí en esta ollita ya con lumbre también, con fuego y a fuego lento las puse. Y ahí se están, este, cocinando. Y lo que voy a agregar yo ahorita ahí va a ser este caldito. De la sal, para, este, que estén en las albóndigas. O en mis bolitas de carne. Yo les digo albóndigas porque parecen albóndigas, pero estas no llevan el arroz. Entonces aquí están. Y ya lo que hago, la voy a poner aquí. Voy a cubrirla y a esperar a que se cocinen más o menos unos 25 minutos, media hora. Y ustedes van a ir también viendo que su carne esté cocinada y todo para, para poder ya pagarle. Amigos, miren, ya estuvo mi platillo. Aquí voy a escapar mi ollita. Y voy a mostrarles mi platado para que vean ustedes qué delicioso se ve. Miren qué rico. Aquí van estas bolitas. Más o menos yo les di 20 minutos. Entonces ustedes pueden chequear inclusive su, este, verlas, verdad, para ver cómo quedaron. Y ya, dependiendo del tiempo que ustedes les quieran dar, miren. Ahí están mi platado. Ya ustedes lo pueden servir ahí con quinoa o algo que ustedes decían, una ensaladita, verdad. Con la oportunidad que me están dando a estar en sus hogares, este, los sigo invitando a que me sigan acompañando. Repito nuevamente, estoy muy agradecida con esas señoritas que estoy contactando en Facebook, que me están apoyando. Sinceramente, mi más sincero agradecimiento y a todos también que me están apoyando. Gracias, continúen haciéndolo. Suscríbanse, inviten amigos, familiares. Y les deseo muy buenas noches. Que descansen y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.